Bárbara García Chávez, regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, resaltó que dentro de la autoridad municipal deben existir caminos concretos que perseguir a favor de las personas de la tercera edad, ya que hasta el momento no existen políticas públicas que garanticen una estabilidad económica en este sector tan vulnerable. Reconoció que la realización de un trabajo por personas de la tercera edad no es un motivo de orgullo sino de preocupación, ya que dijo estas personas deberían estar descansando y no perteneciendo al sector económicamente activo. Sin embargo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, el 80% de las personas de la tercera edad que buscan algún empleo en empresas privadas son rechazadas, por lo que quedan desprotegidas económicamente. Debe haber caminos concretos que seguir y los caminos concretos que seguir tienen que ver con una vida plena en el sentido de una garantía económica de vida. Es decir, sabemos que cada vez más vamos a tener más y más adultos mayores en estado de indigencia casi casi. ¿Por qué? Porque los mecanismos de seguridad social cada vez son más agresivos frente a la ciudadanía, frente al trabajador que dio toda su vida trabajando, toda su vida activo, económicamente activo o activa y resulta que no hay políticas públicas. García Chávez mencionó que los principales responsables de la situación económica de las personas adultas son los propios familiares, ya que la ley los obliga a velar por la alimentación de los padres ancianos. Sin embargo, esta ley ha pasado a ser ignorada por los mismos. Lo que se requiere es responsabilidad de los parientes, así como la patria potestad implica que nuestros padres y nuestros abuelos tienen que garantizar nuestra manutención, la ley también obliga al revés, lo que pasa es que no lo hacemos cumplir, también nos obliga a los hijos, a los nietos, nietas a garantizar el bienestar y la manutención de nuestros padres y abuelos. Con imágenes de Azariel Guevara para MVM Televisión, Rafael Ventura.